La Mesa de Cooperación Internacional es el espacio de gobernanza liderado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Consejería de Relaciones Internacionales de Bogotá, que facilita la integración de la visión, el conocimiento y las tecnologías globales en el proceso de transición hacia un modelo circular de gestión de residuos sólidos en la ciudad. Desde el Banco Mundial estamos apoyando a la Alcaldía de Bogotá en la actualización y revisión de su modelo integral de gestión de residuos sólidos, particularmente en el componente de aprovechamiento. En el trabajo que estamos haciendo, que empezamos hace un par de semanas, buscamos articularlo con el resto de actores de la cooperación internacional para consolidar una propuesta integral y que Bogotá pueda transitar hacia un modelo de economía circular. Gracias a la cooperación con organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y agencias de cooperación, Bogotá avanza hacia una gestión de residuos más sostenible y eficiente, reduciendo la dependencia de los rellenos sanitarios y priorizando el aprovechamiento y la valorización de los residuos. Desde la Unión Europea venimos trabajando con la UASP en esa transformación de un modelo lineal de utilización de los residuos hacia un modelo circular. Un modelo, el de economía circular en donde los ciudadanos, el medio ambiente, aprovechan todos esos residuos en favor de generación de nuevos productos. Por todo ello, la Unión Europea seguirá acompañando a la ciudad de Bogotá en la construcción de este modelo de economía circular. Este espacio de gobernanza internacional ha sido esencial para mejorar la toma de decisiones en la gestión integral de residuos sólidos de Bogotá, a través del soporte técnico y la transferencia de conocimientos en áreas estratégicas como regulación, finanzas, operaciones y tecnologías, con un enfoque en la economía circular aplicada a los residuos urbanos. Gracias a esta iniciativa, se ha abordado de manera efectiva los desafíos ambientales de la ciudad, promoviendo la inclusión social y economía de la población recicladora y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. La gran ambición de la ciudad de Bogotá de cambiar su modelo de manejo de residuos sólidos a un modelo circular, ahí hay que aprender y hay que aprender de los que tienen experiencias relevantes. Y nuestra filosofía desde el lado danés es que el mejor aprendizaje es la práctica, es hacer cosas juntos y por eso nosotros estamos trabajando juntos con UASP prácticamente técnicamente en el desarrollo de ese modelo y pensamos que es el mejor aprendizaje, no solamente para UASP, nosotros también estamos aprendiendo mucho trabajando con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!